¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar qué hay en mi bolso... eso no es un bolso. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar qué es lo que llevo en mi mochila de viaje. Les voy a mostrar absolutamente todos mis esenciales, porque pronto me voy a estar yendo de viaje, así que si les gustaría que haga vlogs, denle like al video y déjenme saber en los comentarios. Y ahora sí, para no ser la más larga, vamos a comenzar con el video. Esta es la mochila que estoy usando yo, es de la marca Guess. La compré hace tiempo, así que no sé si seguirá en tiendas. Pero me encanta porque se ve pequeña, pero entran un montón de cosas, así que la vamos a abrir. Lo primero que llevo es obviamente mi celular, y en realidad casi nunca lo tengo guardado en la mochila, sino en mi mano. Y para que no se nos acabe la batería, siempre llevo un cargador. Otra cosa que llevo, que no se las puedo enseñar ahorita porque lo estoy usando, es la cámara de vlogs. Ahora último me encanta hacer vlogs, así que de todas maneras lo voy a llevar, no solo para filmar, sino para también tomar fotos, porque tiene buenísima calidad, así que eso de ahí lo tengo que llevar sí o sí. Y obviamente llevaría la tarjeta de memoria, la batería, el cargador, etc. Luego tengo estos audífonos del celular, y también llevo otros que son como un poco más cómodos porque no se escucha nada cuando te los pones. Así que son buenísimos para el avión, si es que alguien está roncando a tu costado, no lo vas a escuchar con estos audífonos. Son de la marca Friends, sin la letra I. Se los voy a enseñar ahí para que lo vean. Se ven algo así, y no sé, me encanta la combinación del oro rosa con blanco. Y esa parte de acá es súper pequeña, entonces no es incómodo porque no te está tapando toda la oreja y toda la cabeza prácticamente. Así que estos son mis favoritos, me gustan muchísimo. Otra cosa que no puede faltar en mi mochila son lentes de sol. En especial si es que vas a viajar a un lugar en donde hace calor y hace un montón de sol. No te olvides de llevar tus lentes, es súper importante. Esa estucha es de Guess. Esos lentes me encantan porque son bastante simples. Y puestos se ven algo así. Me parece que le da como que estilo al outfit y se ve demasiado cool. Otra cosa que llevo, que es algo que de todas maneras les recomiendo. En especial si es que tienen un vuelo súper largo y saben que se van a aburrir. Es un buen libro. Está al revés. Es un buen libro porque sale en el celular todo el rato, puede hacer que te duela la cabeza. Así que un libro es algo demasiado útil. Este de aquí se llama You Do You de Sarah Knight. Es demasiado cool. Lo estaba leyendo a inicios de año y no sé por qué lo dejé de leer. Creo que me da pena terminarlo. Pero aquí está resaltado. No sé si van a poder ver. Uy, se cayó. Pero sí, es un libro que a mí me encanta. Entonces de todas maneras lo voy a llevar para terminarlo. Ya sea en el avión o cuando somos de viaje. Y algo que siempre llevo cuando llevo un libro es un resaltador. No sé si ustedes sepan, pero a mí me encanta resaltar mis libros. En especial los libros que son como de autoayuda y te enseñan muchísimas cosas. Me gusta resaltar lo que yo considero que es importante. Porque de repente un día lo quiero volver a leer. Pero no quiero leer todo el libro. Puedo leer solamente lo que he resaltado y lo que yo considero que es importante. Así que siempre llevo un resaltador. Otra cosa que llevo es mi cámara instantánea. Me gusta muchísimo porque a veces las fotos salen totalmente diferente como esperabas. Pero queda un bonito recuerdo detrás de cada foto. Así que me encanta llevarla. Otra cosa que llevo que yo considero que es esencial. En especial si van a viajar como de noche o de madrugada. Es llevar un tapa ojos. Porque tú nunca sabes con quién te va a tocar al costado. Y a veces la persona del costado decide prender la luz para leer algo. Y no vas a poder dormir. O al menos yo no puedo dormir si es que hay muchas luces. Entonces esto es buenísimo para taparte los ojos. Y que no se vea absolutamente nada. Además es una buena forma de mandarle indirecta a todos los demás. Y decir voy a intentar dormir por favor no me despierten y no me molesten. No mentira pero en verdad me parece algo buenísimo. Además si es que van a viajar de día y también quieren dormir en el avión. A pesar de que cierres tu ventana igual entra bastante luz en el avión. Así que un tapa ojos es esencial. Otra cosa que llevo es esto de acá. Es un mini porque a veces en el avión ponen el aire acondicionado bastante alto. Y hace un frío. No se imaginan. A pesar de que vayas a viajar a un lugar donde es verano. Yo les recomiendo que lleven uno. No sé a mí eso me abriga bastante. Y me encanta porque se ve muy bonito. Y como les digo que en el avión normalmente hace bastante frío. Algo que yo siempre hago así. No hay forma de que no lleve esto. Son mis medias de como polar. Porque a veces de verdad hace demasiado frío. Y si has viajado con sandalias y no tienes medias te vas a congelar. Entonces una media siempre es súper esencial. Te la pones en el avión y luego te la sacas y te pones sus sandalias cuando aterrizan. Así que les recomiendo. Si es que van a tomar algo en cuenta del video. Que sea llevar medias de polar para que no se mueran de frío. Otra cosa que llevo son mis pastillas. Porque tengo que tomar esto todos los días en la mañana. Así que lo llevo en mi mochila. Esas pastillas son para mi acné. Si quieren ver el story time de cómo fue que arruiné mi piel. Porque antes no tenía nada. Y después de lo que hice me salieron muchísimos granitos. Y todo eso se los voy a dejar por la pantalla por si todavía no lo han visto. Luego lentes de medida. Ustedes saben yo no veo de lejos. No veo absolutamente nada. En un aeropuerto es súper importante poder ver de lejos. Porque tienes todas las señales por ahí. Y la verdad es que yo no veo. Así que si me pierdo y no tengo mis lentes. Me tendría que acercar así a la cosa. Para poder leer en dónde está cada cosa. No sé si me dejo entender. Pero perderse en un aeropuerto no es lindo. Así que lentes de medida necesarios. Después también llevo mentas. Estas son mis favoritas. Son de Altoids. Otra cosa que llevo que no entra en mi mochila. Porque es gigante. Es esto de acá para el cuello. Porque es demasiado cómodo. No es como esas almohadas de algodón. Sino que tiene esas bolitas. Entonces se aplasta. Y ya no fastidia mucho. Lo que a mí me gusta. Porque yo siento que si te lo pones así. La parte de acá atrás es muy grande. Y si te sientas. Como que tu cabeza se hace para adelante. En especial en el avión. Que no hay mucho espacio. Entonces yo me lo pongo así para adelante. Es más cómodo. Y ya la cabeza no se te cae para ningún lado. Lifehack. Les recomiendo demasiado que lleven una de estas. Y esta de acá tiene botones así. Entonces lo que hago yo es ponerlo en la parte de acá. Y ya no se cae. Porque obviamente no entra en la mochila. Luego otra cosa que llevo siempre sin falta. Es un gel antibacterial. Que está aquí puesto en el cierre como llavero. Eso es algo súper esencial. Porque en el aeropuerto y en el avión hay un millón de gérmenes. Así que por favor lleven algo con lo que se puedan limpiar las manos. Pueden ser esos wipes antibacteriales. También son buenísimos. Porque a veces no tienes tiempo de entrar al baño y lavarte las manos. Porque siempre hay un millón de gente en el baño. No sé por qué. Así que en caso de emergencias tienes tu antibacterial ahí. Otra cosa que es demasiado esencial. En especial la gente que tiene labios secos. Es llevar un bálsamo labial. El labio te deshidrata por completo. Así que si tienes labios secos y te subes a un avión. Tus labios van a parecer un desierto. Así que les recomiendo muchísimo que lleven un bálsamo labial. Este se llama Cicaplast. Es buenísimo. Ese es uno de los pocos bálsamos labiales que arreglan mis labios cuando están en su peor estado. Y finalmente algo que es muy importante pero que ahorita no tengo es una toalla higiénica. Si es que son mujeres por favor no se olviden de llevar una toalla higiénica con ustedes en la mochila de viaje. Porque tú no sabes. De repente te viene la regla en el avión y no tienes toalla higiénica. No conoces a nadie y te fregaste. Así que siempre lleva una o dos por si acaso. Y algo que obviamente llevo pero que no lo tengo aquí es el pasaporte, la visa, los documentos. Todo lo necesario si lo llevamos pero no lo tengo aquí yo. Porque ese video lo estoy prefirmando con mucha anticipación y todavía no me voy de viaje. Cuando lo suba sí ya me voy pero ahorita no. Y eso es todo lo que llevo en mi mochila de viaje. Obviamente las demás cosas las guardo en mi maleta grande. Como la cámara que es más grande, el cargador de la cámara, mi disco duro externo. Todas las demás cosas lo llevo en la maleta grande. Pero esas son más o menos las cosas que llevo en mi mochila que yo siento que voy a necesitar en el avión. Obviamente la cámara instantánea no pero de repente quiero tomarme una foto en el aeropuerto. No sé. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden que le pueden dar like y suscribirse al canal en el botón que está por aquí abajo. Si es que todavía no lo han hecho. En los comentarios cuéntenme si es que quieren que haga más videos relacionados a viaje para poder saber. Y si es que quieren estar al tanto conmigo cuando no estoy subiendo videos me pueden seguir por Instagram. Se los voy a dejar aquí y en la descripción junto a todas mis otras redes sociales. Y espero que estén teniendo un muy lindo día. Y si es que se van a ir de viaje, buen viaje. Espero que se diviertan muchísimo y que la pasen increíble. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Ya nos vemos. Si querían leer lo que dice mi polo. Ahí está. Me encanta. ¡Ah! No. ¡Hum... 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 He hecho esta introducción como que 20 veces y hasta ahora no me sale bien! Así que ya. La 20.000 veces es la vencida. ¡Hum... ¡Hum... Tengo... ¡Hum... Ok! Ahí están en mi cabeza. Pues ahí están. No sé. No sé. A media hora para explicar eso. Pero bueno. Ahí están mis lentes. Me encantan porque hasta puesto aquí en la cabeza se ve como... No sé. Me gusta un montón. ¿Cómo se llama? Ah, ya me olvidé cómo se llama. El papelito. La cosita. Es que ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, chicos. ¿Dónde lo dejo? Ay, no me acuerdo, chicos. 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 Gracias por ver el video.